Buenas muchachos, una aclaración de la válvula de purga automática del cilindro principal, ubicada detrás de los dos motocompresores. Tiene dos posibilidades de trabajo, una en forma posición para trabajo automático, todo en sentido antihorario. Si yo la llevo hacia en sentido horario, en todo el trayecto va a estar purgando, pero constantemente, y se va a ir por el escape que está debajo del bastidor. Para pasarla a modo manual, tengo que continuar girando en forma horaria y llevarla hasta la última posición. En esta posición, todo en sentido horario, queda trabajando en modo manual la válvula de purga del cilindro principal. El de la forma que trabaja normal es sentido antihorario, lo llevo todo hasta el tope, ahí, dejo de perder, dejo de fugar, esa es la posición. En este momento, la válvula está trabajando en modo automático. Quien le da la señal a esta válvula para que trabaje en modo automático es la válvula A17, muy importante. que es esta que está aquí, este es el grifo que alimenta la válvula A17. Esta, cada vez que arranca el compresor y que para, le va a dar una señal de control a la purga automática para que abra y descargue. Quede claro en la posición que están las válvulas en el piso, tanto de purga como de bypass. Se ve, la posición de las válvulas, otra cosa que hay que verificar siempre es la posición de lo encendido del tablero de comando. Hasta luego.